Zachary nació normal. Se creó más con su mamá. Yo estaba en México para continuar mis estudios de arquitectura e ingeniería. Ese era el plan. No fue así. Lo que cambió todo fue una llamada que recibió mi abuelo. Me dijo que había pasado un accidente y que Zachary estaba en el hospital. Y yo le dije que tenía que estar allá en Houston con Zachary. Y de lo que me pudieron decir que lo encontraron en la tina boca abajo. Y sin movimiento. Cuando salió del hospital, él estaba inmóvil. La falta de oxígeno le dañó partes del cerebro que no se pueden rehabilitar. Todo había cambiado. Mi abuelo, en la Ciudad de México, habló al Teletón. Le explicó la situación. Que su nieto estaba en Houston. Y cómo es que podía ayudarlo. Y encontró la forma de que nos aceptaran en el Teletón. El sistema en el que estaban trabajando era de enseñarle a los padres a poderles dar terapia a sus hijos. Y poderlos tomar a un padre y decirle, no, no, usted sí puede. Y pues hágale esto y vea al niño y vea cómo reacciona. Le ayuda al padre a atender a su paciente. El único paciente que le importa es su hijo. Fue un verano que estuvimos en el Teletón. Nos dimos cuenta que no podíamos vivir en Houston y en México. Después de regresar del Teletón, decidimos hacer algo que le beneficiara a Zachary para el resto de su vida. Tratar de darle un poquito de felicidad, un poquito de paz y amor. Le echamos manos a la masa. Y empezamos de regresar a ver a nuestra capacidad en el momento. Y qué necesitábamos, qué pasos necesitábamos hacer para poder establecer un mini Teletón para nada más un niño. Lo que le sacamos al Teletón fue la idea y la forma de cómo darle esos servicios. Y cómo darles terapias y ambiente a Zachary aquí en Houston. Lo que más me gustó del Teletón, la terapia acuática. Porque vi que le ayudaba a Zachary a usar su cuerpo. Vi que estando en el agua, él respondía. Yo creo que siente más libre. Le agradó mucho estar en Teletón. Sus terapias, la atención y también pues que lo retaba a que pudiera ser más. El que el terapista tome de la mano al padre y le diga. Usted es el que tiene que continuar de hacerlo. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no puedo hacer esto yo para mi hijo en su casa? Yo lo vi en Teletón porque yo fui allá. Hablé con las personas que estaban ahí en el Teletón trabajando con mi hijo. Entonces, al yo poder decir, yo estuve ahí y esto es lo que vi. Y esto es lo que he visto que funciona. Que es la vida. Le puedo, tal vez, dar una idea a otra persona, a otro padre. Y entonces, ahí es donde la ola del Teletón alcanza a otras personas. Que siga avanzando el Teletón. A mí sí me gustaría que viera en Teletón. Sí, aquí en Estados Unidos. Y que siguiera creciendo el movimiento. La necesidad es general, no tiene raza, no tiene lenguaje. La necesidad humana, ese calor humano, es universal. Siento orgullo por él, por todo lo que él ha podido hacer. No nada más es mío. Es una persona que ha enriquecido mi vida al existir. Si se continúa en la ciudad, no te preocupa.